Este documental cuenta con los siguientes auspicios institucionales. Amén. Amén. El Padre Pólser, jesuita americano, ya fallecido, decía que el origen de esta fiesta quizás se debía también a que algunos indígenas que le tuvieron devoción o cariño al Padre Quino, iban a Magdalena a visitar la tumba de Quino. Algunos creen que este es el origen y hasta la fecha, ¿no? Hay mucha gente que va a ver a San Francisco y visita los restos del Padre Quino. Sin lugar a dudas, la figura del Padre Quino está muy ligada al nacimiento y extensión de esta devoción. Amén. 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 Eusebio Quini Lucchi nace en Seño, pueblo cercano a la ciudad de Trento, en el norte de Italia. No se ha podido determinar la fecha exacta de su nacimiento, pero se sabe que fue bautizado en la parroquia de Torra, el 10 de agosto de 1645. Dos años antes de su nacimiento, en 1643, moría en México a los 88 años el Padre Pedro Méndez, responsable de crear las bases misionales en Sinaloa y Sonora, con los yaquis, los mayos, junto a otros padres de la Compañía de Jesús, y así iniciar la obra que completará muchos años después nuestro Padre Eusebio. Eusebio Francisco Quino, un chamaco tirolés, él siempre se definió como tirolés de la diócesis de Trento. En ese tiempo pertenecía al imperio austrohúngaro, y después de la guerra de 1918, ese territorio del Tirol del Sur pertenece a Italia. En 1663, Eusebio Quini, con 18 años, Tiene una enfermedad muy grave, lo desahucian, el confesor le dice, bueno mira, encomiéndate a San Francisco Javier, y dijo Quino, sí, y si sano, me voy de misionero como él. Su salud mejora, y como muestra de gratitud, se agrega a Francisco como segundo nombre e ingresa a la Compañía de Jesús. Tiene una inclinación muy marcada de misionar en China, ya que uno de los primeros cartógrafos del imperio fue un tío suyo, el Padre Martino Martini. Nació en el corazón de aquel chamaco el sueño por el Lejano Oriente. Quino siempre quiso ir al Lejano Oriente. Con casi 13 años de formación jesuita en Alemania, Quino se encuentra con el Padre Antonio Kershpamer, que también deseaba ir a misionar a Oriente. Hay un solo lugar para ir a China, y dos candidatos, Antón Kershpamer y Eusebio Francisco Quino. No se ponen de acuerdo, y deciden echar en un sombrero un papel que diga Filipinas, que era la puerta para la gran China, y México. Hacen oración, agitan el sombrero, y Quino sacan México. El 12 de junio de 1678, los dos misioneros y un grupo de 17 jesuitas parten desde Génova hacia Cádiz. La nave que los lleva perdió el rumbo. Entonces, cuando se dan cuenta del error, regresan otra vez corriendo a Cádiz, pero el Quino ve los 44 galeones de la flota, lo ve en la puesta del sol ya partir a la India. Y por eso tuvo que quedarse dos años y medio en España. La segunda posibilidad la tienen el 11 de julio de 1680 con el barco El Nazareno. Llega el momento de irse, pero naufragan a la salida del puerto, se estrella el barco Nazareno, por eso él va a bautizar un cerro de Caborca, el Nazareno. Naufragan y Quino se queda otros seis meses en Cádiz. Otra estadía en España le permite a Quino observar el paso del cometa en diciembre de 1680. Por fin se realiza la travesía hacia México. Con el grupo de jesuitas, zarpó de Cádiz hacia Veracruz. Seguía guardando la esperanza de misionar en China y dejó el asunto de su destino en manos de la Virgen de Guadalupe. Por algunos meses, cada semana iba a decir misa al santuario del Tepeyac. Pasa un tiempecito en la Ciudad de México que está positivamente conmocionada por el cometa de 1680. El científico y humanista Don Carlos de Sigüenza y Góngora publica su manifiesto filosófico contra los cometas. El padre Quino vivía en el Colegio Máximo de los Jesuitas, San Pedro y San Pablo, en la Ciudad de México. Entregado día y noche a la redacción de su libro, Escribe su primera obra, la única publicada de Quino, que es Exposición Astronómica del Cometa. Lo que crea un conflicto con Don Carlos de Sigüenza y Góngora sobre la importancia del paso del cometa. En esta discusión entró a favor de Quino, Sor Juana Inés de la Cruz, que le hace un espléndido poema. Ícaros de discursos racionales, hasta que al tuyo, Eusebio Soberano, les dio luz a las luces celestiales. Este documental trata de acercar aspectos de la espiritualidad del padre Quino. Nos dice en su libro, Y atribuiremos estas nuevas conquistas espirituales y temporales de estas nuevas conversiones a los favores celestiales. Transitaremos estos caminos del desierto de Sonora y Arizona, que cabalgó nuestro incansable misionero. Favores celestiales, Padre Eusebio Francisco Quino, Sonora, México. Quince, API. Quince, miracolos de discursos. Gracias.